Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Locos, tantos, ya no tienen miedo Ojos, labios, juegan con el fuego Tienen nada, pero entregan todo Buscan, nadan, ríos en el dolor Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Ellas tocan donde más te duele Ellos dicen lo que no conviene Como niños para ver lo eterno Vieron sombras que curan enfermos Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome Si estás buscando lío, estás buscándome a mí Buscando lío, estás buscándome a mí Buscando como siempre el equilibrio en mi premio Sin encontrarme tan ebrio Los soberbios se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos Salvando lío La bebo en puta América Sobre mi atmósfera que me asfixia Revolución de ángeles reclama justicia Latima lo que ves Porquerías que no dan enseñanza Y esto avanza sin esperanza Se alza el mandolero al ataque Al rescate Si estás buscando lío, estás buscándome a mí ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para construir sabiduría? Si estás buscando lío, estás buscándome a mí ¿Quién diría valsos como corderos y astutos como serpientes valientes? Si estás buscando lío, se apagará la lámpara de los impíos Si estás buscando lío, estás buscándome a mí 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 Si, prescate